Antes de, para finalizar, para finalizar, parece que se va a convertir como en una rutina ya finalizando el año, el que personas, yo no sé ni cómo calificarla, porque cualquier calificativo que se le ponga queda por debajo, queda por debajo. ¿Cómo a usted se le ocurre obstruir una ambulancia que va rodando? ¿Cómo a usted se le ocurre? Ya vimos el caso de hace unos días, de hace unos días, de un conductor que a pesar de que la ambulancia se cansaron de decirle que abriera paso, que se echara a un lado y la persona siguió y finalmente ustedes recuerdan que la persona fue apresada, le incautaron el vehículo y la persona fue llevada a un destacamento. Ahora pues vuelve a suceder algo parecido, en este caso es con una ruta de los Alcarrizos, la ruta B23. La B23, la B23 de los Alcarrizos, pues también este chofer obstruye el paso de una ambulancia. Entonces, como que estamos como ir respetando a todo el mundo, ¿eh? Y eso es algo con lo que no se puede jugar, esto es algo con lo que no se puede jugar, porque una ambulancia, señores, va con un paciente, que el hecho de que usted lo haga perder un minuto, eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y a veces, la ambulancia, como dicen algunos estúpidamente, siempre lo digo así, muy estúpidamente, dicen, ah, pero que va vacía. Pero va a buscar a alguien. Si va con la sirena prendida, ¿por qué va a buscar a alguien? Y aún no fuera a buscar a nadie por ley, y no solamente no es cuestión de ley, ¿eh? Si no por razones humanas. La ambulancia significa emergencia. Entonces usted no puede estar obstruyéndola. Así sea para el centro que ella vaya simplemente a parquearse. No son para estar obstruyendo una ambulancia. O sea, a este jovencito, a este señor de la ruta B23 de Los Alcárez, pues también se le ocurrió también obstruir la ambulancia. Yo me imagino, ¿eh?, porque aún no tengo esa parte del dato, pero me imagino que ya en el día de hoy, ese caballero debe de estar detenido. Y yo creo que no se puede ser muy, muy, muy flexible, ¿eh? Yo creo que hay que poner punta por encima, ¿eh? Muy por encima incluso de lo que diga la misma ley, para ver si así cogen. Y los vehículos incautarse, no sé siquiera, por seis meses. A ver si así aprende, a respetar las leyes y a respetar la vida humana. Así que, señor director, a una pausa.